Habéis conseguido ya el objetivo primero, que era clasificarnos matemáticamente, os ha sobrado una jornada. Bueno, sí, es verdad, pero creo que aún nos queda una jornada para seguir peleando por el objetivo de seguir en la plaza que ocupamos ahora. Creo que vamos a llegar al último día jugándonos cosas. Está claro que asentarnos en playoff también era el verdadero objetivo, pero no podemos relajarnos porque la siguiente jornada nos ha marcado un horizonte bonito para poder mantener esa tercera plaza. Veníais con un poco menos de presión a este partido contra el Ceutí, que se la jugaba absolutamente y que se ha quedado fuera de playoff. Estaba muy ajustado y ahí había dos plazas por decidir y una va a ser para vosotros. Sí, yo creo que ha sido un partido igualado, ha sido un partido tenso, noble, un partido atractivo para ver, un partido que los dos equipos querían proponer cosas con los sistemas que manejamos ambos. Y yo creo que en ese sentido, al final, los detallitos pequeños, nosotros también hemos sufrido muchísimo en situaciones de uno contra uno. Una gestión de partido con un número de faltas, estar en bonus casi diez minutos. Creo que hubo mucha templanza en situaciones que eran complicadas y sobre todo que hemos sabido sufrir ante un gran equipo. Bueno, el Ceutí se queda fuera, era también su objetivo meterse en el playoff. Supongo que lo has visto con nivel para estar ahí peleando, pero solo hay sitio para cinco. Es como dices, hay sitio para cuatro, pero creo que Ceutí ha hecho una gran temporada, creo que tiene una gran plantilla, tiene un gran entrenador. Creo que a día de hoy estar peleando por meterse en playoff quiere decir que han hecho una temporada muy buena. Y al final, como te digo, ha sido un partido muy igualado, que hemos sufrido muchísimo aquí y en esos momentos puntuales hemos tenido acierto. Incluso ahora un par de situaciones que podía haber sido el empate y al final por esa inercia de sufrir, 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 pues cae de nuestro lado. Pero quiero decir que para mí Ceutí ha hecho una gran temporada, creo que tiene muy buenos jugadores y al final, como bien dices, hay sitio para cuatro.